Hola, mi nombre es Mónica, pertenezco a la organización de CETEP. Hoy nos reunimos una vez más para pedir trabajo genuino y para pedir sobre las obras públicas. Vamos a marchar acá sobre la avenida y de acá nos vamos a ir a Casa del Gobierno para solicitar que nos den una respuesta, ya que hace ya un año más que estamos peleando por esto y todavía el gobierno no se digna ni siquiera a recibirnos, así que vamos a estar marchando hoy para que nos den una respuesta de tanto de lo que hemos pedido. Y bueno, pedir que nos atienda a nuestros reclamos, ya que él era responsable de la provincia ahora y ahora que asumió, menos nos atienda, así que pedir eso, que la deuda es con el pueblo, con nadie más. ¡Gracias!